Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Elvis y Brian Vlogs Y bueno, hoy traigo un video nuevo Y vamos a limpiar el desorden que quedó después de la fiesta El lunes, que fue ayer, no hice nada Pero hoy sí tengo que limpiar, la verdad que mi carpeta ahora es un asco Un desastre Estoy planeando en cambiarla Y pues, no sé A ver qué tal Pero para mientras vamos a limpiarla Y hay muchos trastes que lavan Y hay otras cosas que les tengo que contar Así que, antes de empezar, por favor, vayan a mi Instagram y síganme como ArrobaLuis-Sibrian Y a mi canal principal, si usted no lo conoce, que es Luis Sibrian Donde hago las decoraciones de pasteles También vayan y suscríbanse Ahora sí, empezamos con este video Bueno chicos, déjenme decirles que estoy haciendo pan Acabo de terminar, voy a lavar los trastes Bueno, no acaba de terminar Pero tengo que lavar los trastes Ya saqué el pan Y tengo que, hablando de pan Tengo que ir a sacar el otro Que tengo por ahí Ay chicos, después de la fiesta Como llovió y todo Esta carpeta está aquí Me da hasta penita Me enseñé a hacerlas Pero, de modo Aquí está el pan Que voy a sacar Tengo que lavar todas estas latas Que no las he lavado Y pues Voy a poner mi pan Aquí arriba Del refrigerador Porque Lo voy a encender El ventilador Para que Se enfríe más rápido Porque este pastel Es para más tarde Y Lo vamos a decorar Y lo vamos a rellenar Aquí hay muchas cosas que quedaron Que la vecina Lo voy a traer Arroz Y pastel Las pupusas De Víctor La frutica A mí me muestra Las uvas verdes Tengo que comprar Las cosas Mañana Tengo una sesión de fotos Le voy a hacer a un niño Tengo que hacer el pastel Para la foto Un pastel bonito De Mickey Mouse Y le voy a traer Vídeo en el otro canal Porque es referente A pastel Y pues Todo eso En el otro canal Así que En lo que se Enfría Nuestro pan Que está ahí Voy a limpiar Aquí Este desorden Que tengo Ya Hace La aspiradora En todos lados Aquí Ya quitamos Casi todos Los adornitos Vamos a quitar Estos tiros Que no los alcanzo Ahora voy a pasar El barrio Está sucio Al día siguiente ¿Y cuántos años Ustedes en casa? ¿Cómo sale? Muy bien Y la vomitaba Decirlo Y lo vomita Vecino Este lo acabamos de comprar Lo acaba de adquirir Vecino Sí Tocamos un bebé Ahí nomás Es el que va a criar Vecino ¿Cómo lo agarramos? Como que juega muñeco Vía las niñas Allá abajo Vecino No se va Si no le dan Un besito Antes de irse Ay Que Mira que tengo Que sacar Diez minutos De video Espérenme No friegue ¿Quién le va a poner El título? Le va a poner El hijo postizo De Lizy Briano Qué barbaridad No hayan dejado De sacar vistas Ya me iba a hacer Para atrás Vecino Ay Qué lindo Ese niño Ay Qué lindo Pero hubiera vecino Que ya me conoce Ya me puede la voz Vaya Vamos Vámonos ¿Dónde lo va a poner Vecino? Uy vecino Ahí lo va a llevar Sí Aquí lo vamos a llevar Vámonos Bye Bye Y los cachivaches Vecino Aquí lo vamos a llevar En el queso vecino En el queso En el queso 346 minutos más tarde Al fin se pudo Vamos a ir a la piscina Al fin abrieron La vecina estaba fría Y fría Y fría Y que fuéramos Y bueno Vamos a hacerle caso Así que Empezamos Con este piscinoso video Vamos a hacer los primeros Los últimos Péjole un ratito Vean Solamente las patas Hasta las 11 Hasta las 8 Miren, miren Ya se lo vio a las personas Yo creo que ya Ya creen que Ya van a venir ¿Crees que está bien? Sí Ay no Y ese armatón Te va a cubrir Toda la piscina ¿Cuál? Eso Y más que viera Que teníamos Otros Que arruinó ¿Qué es? La venena Eso no lo habían llevado ¿Por qué? No Eso Eso va a costar Vecino No, porque Va a cubrir Todo eso en la piscina Y está todo choco No Vecino Trajo bloqueador No ¿Y usted? Yo también ¿Y usted? Traje Bueno, me regala Es que eso No hace falta Trajo Aquí traigo yo Niño, espérate Dilan Espérate Dilan Que hay personas Ya hay personas Gente bañándose Vecino No inauguramos Nosotros la piscina Como querían Es que parece que A las 2 le iban a abrir ¿No? No A las 4 Pero como usted vecina Usted estaba diciendo Que a esta hora No tiene el toal ¿Para qué esperamos A la vecina? Siempre Vienen Tan Aquí vamos Como niños Chiquitos Todos los sábados Son muy chudos De modo Pero aquí no nos van a dejar Poner una sombrilla Sí o sí Sí, ahí se puede meter Quizás En los tubos Bueno amigos Me voy a ir a meter No me querían dejar meter Porque Traigo camisa De color Y No quieren No quieren Que usemos camisas Y a mí me da pena No usar camisas Pero después Esta vez Me van a dejar Bañarme Así Pero la próxima vez Tengo que traer Una camisa blanca O tengo que traer Un traje de baño Espiro O algo así Me dijeron Pero no importa Así me voy a Me voy a bañar ahorita Así que voy a disfrutar Del agua Y de todo Se ve que este lado Pero ni modo Así que vamos a bañarnos Bueno chicos Bueno Al final me tuve que quitar La camisa Y pues Estamos aquí Nadando en la piscina Traela 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 Lastimosamente Víctor no se pudo bañar Porque está malito Pero Le traje la tablet Para que esté viendo Mi ojo Este está rojo No sé por qué Aquí viene Víctor Aquí No Te vas a daño Aquí estamos En la piscina Tomando el sol Miren Miren a vecina En bikini Vean Comenten Cómo se le ve En las lonjas Igual a mí Vecina Más que la mechujo Están en la foto Ahorita estamos Sobre aguas turquesas Como que fue A cristal Se ve Bien y pita Verá vecino Sí Vecina Que son esas burbujas Que están saliendo atrás Vecina No friega vecina Que son esas burbujas Ah ya me imagino No vecina Por favor Vecina 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 Vecina